Y empezar a hablar de un terroir, de un microclima, de una zona y de ciertas características. Saca esa línea carenero superior y la posibilidad de probar esa semilla en distintos porcentajes. Yo creo que fue muy exitoso del rey el nombre que puso la colección. O sea, fue una tableta que empezó a educarnos hacia la plantación. Nosotros comprábamos la colección carenero superior y venía Mijao, Bucare, Lanzamán, Apamate. Que querían decir los árboles que dan sombra a las plantas de cacao. El consumidor medio no lo sabía. Entonces empezaron las preguntas, ¿por qué Apamate? ¿por qué Bucare? ¿por qué Mijao? Y son los árboles de madera que siempre cuidan la sombra del cacao.